Hoy en día nuestro celular es muy capaz de tomar muy buenas fotos, pero también hay errores que cometemos que hace que no le saquemos el mayor provecho. Mi nombre es Obdulio y en este video le voy a mostrar 5 errores típicos que debes dejar de hacer si le quieres sacar el mayor provecho a tu cámara. El tip número 1 es limpiar el lente. Usualmente sacamos nuestro celular, abrimos la app de la cámara y tomamos la foto inmediatamente. Pero nunca nos damos cuenta del tiempo para ver si el lente de tu cámara está realmente limpio. Pensémoslo por un momento. Nuestro teléfono pasa todo el día sentado en nuestros bolsillos o lo ponemos en una mesa, pasamos tocándolo con nuestros dedos, recibe polvo, lo cual hace que el lente esté sucio. Y al igual que los lentes que utilizamos para ver si se ensucian, vamos a poder ver, pero la imagen no será igual de clara. De la misma manera, tu cámara hará que tu foto no sea igual de clara si está sucio. Así que usa una tela suave para limpiar tu lente antes de tomar tu foto. El tip número 2 es no utilizar el zoom. Las cámaras profesionales tienen zoom físicos que hacen que la imagen sea igual de clara aunque estemos utilizando el zoom. Lastimosamente nuestros teléfonos son tan livianos y delgados que un zoom físico pues no es posible en la actualidad. Hacer zoom solo va a arruinar tu foto, le va a quitar la calidad. Así que si quieres una foto más de cerca, no utilices el zoom y sencillamente usa tus pies y acércate a lo que estés fotografiando. Probablemente te vas a ver un poco raro acercándote tanto, pero es lo que tienes que hacer si realmente quieres esa foto increíble sin que se arruine la calidad. El siguiente error es mover el teléfono cuando tomamos fotos en poca luz. No sé ustedes, pero la mayoría de las fotos que a mí me salen movidas son fotos de interiores o fotos en lugares con poca luz. Eso es porque el teléfono toma más tiempo en tomar esta foto para poder recibir toda la luz posible. En fotografía esto se llama Shutter Speed y nuestro celular lo hace automáticamente. En sí, todo lo que tienes que saber es que si vas a tomar una foto donde hay poca luz, asegúrate de quedarte quieto por unos segundos mientras la foto es tomada para que no vuelvas a tener estas horribles fotos movidas. Yo sé que todos aquí han utilizado filtros alguna vez en su vida y probablemente les guste cómo se ve la foto y cómo se va cambiando según el filtro que ustedes le ponen. Pero realmente muy pocos de estos filtros van a hacer que su foto se vea mejor y la gran mayoría solo harán que la foto deje de verse natural. Lo mejor es que manualmente editen su foto para darle el aspecto que ustedes están buscando. Si no saben cómo, sencillamente busquen por saturación y contraste. Tanto la aplicación de fotos de tu celular como las aplicaciones como Instagram tienen esta configuración. Y hay muchas otras opciones que pueden seguir, pero estas dos son un buen inicio para que empiecen a mejorar sus fotos sin que aparezcan un filtro prediseñado. El último error es tomar muchas fotos de lo mismo. Tomar muchas fotos de lo mismo es algo que hacen los profesionales y es algo que definitivamente tú deberías hacer. Pero ellos no solo siguen tomando la misma foto al mismo ángulo. Ellos siguen cambiando, jugando con la cámara, jugando con los ángulos, la luz, para obtener diferentes opciones. Esto es lo que les va a dar una mayor gama de opciones cuando puedan elegir la que más les guste. Y el sentido aquí es variedad. Recuerden, tomar más fotos es tener variedad, no solo tener más fotos del mismo sujeto. Listo, 5 tips muy fáciles que puedes empezar a hacer desde ya. Espero te haya servido al menos uno. Y si tienes más, déjanos saberlo en los comentarios para que todos puedan ver tus sugerencias y los errores que cometías y dejaste de cometer que te han servido en tu vida como fotógrafo o como entusiasta. Yo soy Obdulio y solo espero que saques tu celular y tomes tu mejor foto. ¡Suscríbete al canal!